Oh, 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 oh ¿Qué tan loco sería si yo fuera el dueño de tu corazón por solo un día? Si nos ganan la alegría, yo por fin te besaría ¿Qué pasaría? ¿Podrías ver entre él y yo quién ganaría? Mi condición enamorado locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Si me dieron solo 24 horas, yo las aprovecho Juro que yo voy a hacerte cosas que nunca te han hecho Ya yo me cansé de ser amigo con derecho Yo tal vez no te merezco, pero no hay ni que decirlo Si nos juntamos seríamos la pareja del siglo Con ella capela me da con introducirlo Una baja doble filo Cuentamos y lo pideos medio con reproducirlo Me lo decían, yo los ignoraba Simplemente todo arra quedó en la nada Se lo hacía y a los ojos la miraba Yo nunca creía que el amor llegaba Yo nunca creía que el amor llegaba Mi condición enamorada Locamente de una chica que hoy extraño Y no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año, ¿cuánto te extraño? Sin condición me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Esa mini depresión de ver una foto tuya y verte en la televisión Puede ser que me destruya la mente Detente como dice la canción Que no meten preso a nadie por robarse un corazón Sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Se vuelve la mala de nuestra novela Me tienes sufriendo, llorando de pena Que novia, mi llanto no vale la pena Yo no tengo balas, pero tú sí vuelas Me quitas la pista y me quedo a capela Mi condición enamorado Locamente de una chica que hoy extraño Y el no tenerte me hace daño Seríamos la pareja del año Con tu te extraño Sin condición Me enamoré precisamente de una chica que no es mía Y mis amigos lo sabían Y a mí todo el mundo me decía ¿Qué pasaría? ¿Me dejarías? Yo tenía otra melodía De lo que resultaría Maldita monotonía Fue culpa tuya Fue culpa mía Yo aprendí a vivir con ceos Tú aprendiste a no ser mía Solo queda ser sincero Yo te quiero todavía Yo te quiero todavía No se va a acabar Puedo estar con todo el mundo No, 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 no Darme las de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que nadie va a llenar Puedes hacer cara Cuando me veas la cara También me sé portar Como si nada me importara a ti que ya no sientes nada Ya no te hagas la idea Decir que no me quieres, dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burretera Na, 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 na Tatuarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Dármelas de vagabundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no paga esta día Ey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche en semana, na, 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 na Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte en la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Darme la ceba a la moon, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que me lleva a llenar Como estás amor, te veo mejor Así bronceadita de ese color No bailes así que me da calor Tu pega más duro que el reggaetón Se te nota al gimnasio Cuando lo haces despacio Sé que no soy tu novio Pero te quiero obvio Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puedes salir con cualquiera, na, 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 na Pasarte la borrachera, na, 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 na Tatuarte la Biblia entera, no te va a ayudar Olvídate de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo, na, 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 na Darme las de vagabundo, na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar No me lo sabía No me lo sabía Recuerdo aquel día Como si fuera hoy No hay nada como ella Y siquiera me encontró Recuerdo todavía La vez que la besé Fue mi primer amor Y ahora escribo su canción Hay algo más inexplicable Como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar No hay nadie más No hay nadie más Así va Se llevó todo Se llevó tristeza Ya no existe espacio A la melancolía Porque a su lado Todo tiene más Razón Me llevé sus lágrimas Llegaron risas Cuando estamos junto La tierra se paraliza Se paraliza Hay algo más Hay algo más inexplicable Como su mirada Inigualable como la manera En que me cela Y trata de disimular Que no está mal Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la tempestad Y aunque existan mil razones Para renunciar Voy a cuidarte Por las noches Voy a amarte Sin reproches Te voy a extrañar En la soledad Y aunque existan mil razones Para terminar No hay nadie más No hay nadie más No quiero a nadie más No hay nadie más No hay nadie Es la primera vez Que invito a alguien Desde que te fuiste Y estoy bien El mismo restaurante Pero ellas sí le dan risa Mis chistes Estoy bien Ella sí se lleva bien Con mis amigos Nunca discutimos En lo que siempre he querido Pero cuando la miro a los ojos Veo que no son Tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones El cielo azul parece gris Desde que ya no estás aquí Todo el color ahora es blanco y negro Y como no te puedo hablar Ni regresar el tiempo atrás Mejor al sol lo tapo con un dedo Sus labios Sus labios lucen de rojo Sus labios lucen de rojo Nos vemos bien de la mano Y me gusta el color Y me gusta el verde en sus ojos Y no lo comparo Con tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Sin tus ojos marrones Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada es igual Nada Sin tus ojos marrones Nada es igual, nada es igual, nada Sin tus ojos marrones Son muchos años que pasaron sin decir te quiero Y en verdad te quiero Pero encuentro formas de engañar mi corazón Son muchos años que pasaron sin robarte un beso Solo quiero un beso Y por esa boca no me importa ser ladrón No puede ser que no he encontrado todavía las palabras Y en esa noche no dije nada No puede ser que en un segundo me perdí en tu mirada Cuando por dentro yo te gritaba Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte el corazón Déjame escribirte una canción Déjame que con un beso nos perdamos los dos Déjame robarte el corazón Déjame subirle esta canción Para que bailemos juntos como nadie bailó Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas Yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Yo sé que a ti te gusta que yo te cante así Que tú te pones seria pero te hago rey Yo sé que tú me quieres porque tú eres así Y cuando estamos juntos ya no sé qué decir Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore y tú no te vayas Déjame robarte un beso que me llegue hasta el alma Como un vallenato de esos viejos que nos gustaban Sé que sientes mariposas, yo también sentí sus alas Déjame robarte un beso que te enamore Y tú no te vayas Es una voz Hay un rayo de luz que entró por mi ventana Y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor Tu amor es uno de esos Que te cambian con un beso y te pone a volar Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así El día que te conocí, lo sentí, me dejé llevar Me morí, reviví en el mismo bar Solo entraba para emborracharme No esperaba enamorarme de ti Ni tú de mí pasó así Y así empezó nuestra historia No falla mi memoria Yo te dije, baby ¿Qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia Y te llevé pa' Colombia Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón con tacones rojos Si me pone a volar, la que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Mi pedazo de sol La niña de mis ojos Tiene una colección de corazones rotos Mi pedazo de sol La niña de mis ojos La que baila reggaetón Con tacones rojos Si me pone a volar La que me hace llorar La que me hace sufrir, pero no paro de amar Porque me hizo sentir que gané la lotería Antes ella no sabía que alguien podía amarme así Oh, 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 oh Aléjate de mí Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me aparezco y perdón No soy tu interés, yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Oh, ¿a quién más quiero? ¿A quién más quiero? Aléjate de mí, pues tú bien sabes que no te merezco Quisiera arrepentirme, ser el mismo y no decirte esto Aléjate de mí, escapapete, ya no debo verte Entiende que aunque pida que te vayas, no quiero perderte La luz ya no alcanza No quieras caminar sobre el dolor Descalzar Un ángel te cuida Y puso en mi boca la verdad para mostrarte la salida Y aléjate de mí, amor Yo sé que ahora estás a tiempo No soy quien me reaparezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir Y hacer llorar ¿A quién más quiero? Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh Y aléjate de mí, amor Yo sé que aún estás a tiempo No soy quien en verdad parezco y perdón No soy quien crees Yo no caí del cielo Si aún no me lo crees, amor Y quieres tú correr el riesgo Verás que soy realmente bueno en engañar y hacer sufrir ¿A quién más quiero? 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 Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Me dijeron que me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Vives bailando reggaeton, ton, ton Y no te importa para nada lo que siente el corazón Solo te importa el pantalón, ton, ton Y se te nota desde lejos tu maléfica intención Y mira, no es tan fácil Enamorarme nunca fue tan fácil Cuando estás cerca de mí, no es fácil Y es que la vida se volvió difícil solo por ti Si me dices que me amas, no te voy a creer No, tú me dices que me quieres y no puedes ser fiel No, me dejaste mareando solo y triste mujer No, te confieso si lo quieres saber, si lo quieres saber, yeah Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasajera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Tú me dices que no es cierto que te mueres por mí Si es verdad que no te gusto, no te acerques así Traicionera, no me importa lo que tú me quieras Mentirosa, solo quieres que de amor me muera Traicionera, en mi vida fuiste pasadera Mentirosa, no me importa que de amor te mueras Oh, 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 mentirosa No me importa que el amor te mueras Oh, 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 mentirosa No me importa que el amor te mueras Se lo tiene ya No me importa, no me importa